3. Cualquier iPhone de hoy tiene aproximadamente la misma capacidad que el mayor supercomputador de la década de 1970. La diferencia es que ese supercomputador costaba 5 millones de dólares en 1975, ocupaba toda una gran sala, estaba absolutamente desconectado de otros aparatos y su acceso estaba restringido a muy pocas personas y para usos muy limitados. En cambio, un iPhone cuesta menos de 400 dólares de hoy, lo llevamos en el bolsillo, podemos conectarnos a millones de otros dispositivos y lo empleamos para multitud de propósitos. Sobre la velocidad del internet 4. El aumento de la capacidad de los dispositivos va a continuar, dice Mochales en este texto muy interesante, en paralelo a un aumento igualmente exponencial de la velocidad de la transmisión de datos.